Muchas veces te matas haciendo ejercicios, salís a correr, te matas haciendo abdominales, pero como decía esa publicidad vieja de Mr. Músculo, la grasa no se va. Hablando más en serio, una parte muy importante para bajar de peso y quemar grasas es el gasto calórico, ya que si logras que este sea más grande que tu ingesta calórica, vas a estar logrando el famoso déficit calórico y empezar a bajar de peso realmente. Por eso, si buscas hacer rendir tus entrenamientos y optimizarlos para que te genere un gasto calórico mucho más grande que el promedio, acá vamos a ver una rutina que te puede servir muchísimo. Y por favor, acordate de darle like al video y si podés, miratelo todo hasta el final para que el algoritmo de Instagram muestre un poco más el contenido y le llegue a más personas. Activá las notificaciones, así no te perdés de otros videos que te pueden servir una banda, que seguro seguís una banda de cuenta y todas están subiendo un montón de videos y hay veces que te perdés, muy pero muy buen contenido, o quizás no es tan buena pero te pudo haber servido una banda, mi humilde y cheto contenido. Y nada, eso y por sobre todo, no te olvides de hacer que pase. Vamos con el primer ejercicio que son las barpees con flexiones y saltos. Tené muy pero muy en cuenta en sí, muchas veces acá en estos video entrenamientos voy a hablar más de las cosas que tenés que tener en cuenta fuera de los ejercicios como para que entiendas por qué estás haciendo los entrenamientos, que nosotros lo hacemos un montón en los packs, porque una vez que te metés algo en la cabeza y lo entendés realmente, se te hace mucho más fácil y el fitness no es una excepción. Quizás te también vas a estar haciendo estas versiones simples porque hay algunos ejercicios que quizás te cuesten un montón, y algo que mucha gente no entiende es que un entrenamiento en sí para vos te tiene que significar que te sea exigente. Entonces, si agarrás y tratás de seguir una rutina y te des un quilombo, no sigas exacto esa rutina como está. Es simplemente un ejemplo al que tenés que aspirar, pero lo importante es que a vos te exija. Entonces, si a vos te exige la mitad de esa rutina, es perfecto. El cuerpo se va a desarrollar para adaptarse a esos estímulos y vas a ver que con el tiempo, cada vez te vas a poder bancar más y más cargas. Hablando de cargas, también cuando estás entrenando en tu casa, tranquilamente podés agarrar una mochila, ponerle un buzo abajo, cosa que si te pega a vos en el cuerpo, la tirás al piso, no vas un quilombo a oro o te duela, lo mismo le podés poner otro buzo arriba, y así vas a ver que te va a poder exigir muchísimo más cualquier ejercicio general que hubieses hecho sin peso. Y obviamente no te vas a ver en la necesidad de agarrar a tu sobrinito de 10 años para hacer estos ejercicios, así que viene bien, alejate ventiladores, y básicamente haces esta moción de ejercicio, tratando de mantener la espalda siempre recta, si se te encorva mucho, no bajes tanto, y empezás a elongar los fucking isquiotibiales, si te cuesta mucho, le podés bajar la carga, y fucking viceversa. En cuanto a los tiempos de descanso, te diría que trates de descansar entre 1 a 3 minutos, vas a ver que mientras más avance el entrenamiento, más tiempo vas a necesitar para descansar. Siempre es importante que llegue el punto en el que puedas estar manteniendo la técnica, porque si no directamente vas a estar matándote, sacando la lengua apenas empezás las repeticiones de cada ejercicio y no tiene sentido. Acá ya no podía más, me los estaba haciendo todos seguidos porque obviamente es más rápido, pero realmente me estaba matando, 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 porque encima hago la versión simple, la versión complicada, todo sin descansar, y bueno, ya cuesta un poquito. En fin, trata de ponerle un peso en sí que te permita estar metiendo esa cantidad de repeticiones, enfocada también en la técnica, en la bajada, de vuelta apareció el tema de la bajada, no doblar tanto la espalda, ahora vas a ver con los saltos máximos sin peso es otra cosa, realmente como que ahí me acordé un poco más de cómo me sentía cuando estaba con 10, 20, 30 kilos de más, y realmente te cambia muchísimo, así que lo que se hace en los fitness, en medio que se burlan de las destrezas físicas de una persona que tiene más sobrepeso, agarren, pónganse una mochila de 10, 15 kilos encima, van a ver lo lento que se sienten, pero bueno, te sirve un montón también para trabajar la explosividad y quemar calorías a pleno este ejercicio, ya sea que lo elijas hacer con o sin peso de más. Otro ejercicio, los swings con sentadillas también son completísimos, te trabajan todo el cuerpo, te hacen quemar calorías a pleno, trata de encontrarle un poco la cadencia de movimiento, que una vez que se la encontrás vas a ver que vas a poder meter varias repeticiones con bastante peso, que igual te va a cansar un montón, por más que digas, ah, bueno, voy 10, 15, cuando llegues a las 25, encima de última le podés poner más peso si llegas a las 15, 20, bastante jodido, y esto es muy sutil, pero fíjate como ahora agarro y cambio lo que vendría a ser las sentadillas normales, que hago los swings con sentadillas, que parecen muy lo mismo, pero no es lo mismo, swings con sentadillas versus swings normales, ahí lo podés ver, la diferencia es que no bajas, y eso obviamente va a hacer que gastes un poco menos de calorías, pero si te va a hacer más simple el ejercicio, lo que podés hacer es combinarlos, y hacer cuando estás con más energía, haces los swings normales con sentadillas, y después cuando te quedás corto y querés meter un extra más, los haces normales sin sentadillas. Vas a ver que con ejercicios y rutinas así vas a estar quemando muchísimas calorías, además de hacer y aprender a hacer ejercicios muy, pero muy funcionales para el cuerpo en general, acá te dejo bien las rutinas que usan. Después acá una captura de pantalla, lo que sí te cante, para verlas un poco más completas, probarlas. De vuelta, si querés quemar grasas, acordate que es muy, pero muy importante hacer bien la alimentación, como decía al principio, acordate de darle me gusta, compartir, estaría bueno que comentes cuál es tu ejercicio que más odiás y que más te cansa hacer, y por sobre todo, a seguir haciendo que pase. Si te interesa quemar grasas a pleno, lograr sí o sí ese déficit calórico, acordate que tenemos los packs para quemar grasas, que lo podés hacer tanto en tu casa, como en el gimnasio cuando abran, cualquier dudita, lo que sea, me podés escribir, y nada, eso, espero que te haya servido en serio y a seguir haciendo que pase.